Hoy en español colombiano, te enseñaré las frases más esenciales en español. Esta lección se enfocada en los comienzos y será pensada en inglés. Recuerda que si te gustan una lección de la lección de español gratuita conmigo, head to the link in the description and sign up. Get ready because we are starting de una. En esta lección, te enseñaré 15 frases esenciales en español. Al final de esta lección, te podrás introducirte a ti en español, decir algunos besos básicos, pedirle ayuda y cómo decir sí y no en español. Empecemos con el primero. ¿Cómo crees que decimos que mi nombre es en español? Pienes un poco. ¿Cómo decir que mi nombre es en español? En español, decimos que mi nombre es. Mi nombre es. Repita después. Mi nombre es. Mi nombre es. ¿Cómo decir que mi nombre es en español? Mi nombre es. Mi nombre es. Mi nombre es. Ahora, ¿cómo crees que decimos que decimos hola en español? Pienes un poco. ¿Cómo decimos que decimos hola en español? En español, decimos hola. Hola. Repita después. Hola. 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 Hola es spelled H-O-L-A. Es importante decir que en español no pronunciamos el H. El H es mute. Ahora, ¿cómo crees que decimos hola en español? Pienes un poco. ¿Cómo decimos hola en español? Adiós. 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 Repita después. Adiós. 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 So, how do we say goodbye en español? Adiós. 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 So, if you need help and you want to say help in Spanish, you have to say ayuda. Adiós. Let's go with the next one How do we say in Spanish Yes Think a little bit How do we say yes In Spanish we say Si Si Repeat after me Si Si So how to say yes in Spanish Si Si Now How do we say in Spanish No What do you think How do we say in Spanish No In Spanish We say No No Repeat after me No No So how do we say no in Spanish In Spanish we say No No Now how do we say in Spanish Please Think a little bit How to say in Spanish Please Please In Spanish we say Por favor Por favor Repeat after me Por Favor Por favor So So how do we say please in Spanish Por favor Por favor Por favor Now how do we say in Spanish Thank you Thank you Think a little bit In Spanish we say Gracias 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 Repeat after me Gracias 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 Now How do we say in Spanish You're welcome How do you think we say in Spanish You're welcome In Spanish We say De nada De nada Repeat after me De Nada De nada So How do we say You're welcome In Spanish We say De nada De nada Now How do we say in Spanish Excuse me How do you think In Spanish we say Excuse me In Spanish In Spanish we say Disculpe Disculpe Repeat after me Disculpe Disculpe So How do we say Excuse me In Spanish We say Disculpe Disculpe Now What about How do we say in Spanish Sorry What do you think How do we say in Spanish Sorry In Spanish In Spanish we say Perdón Perdón Repeat after me Perdón Perdón So How do we say Sorry in Spanish In Spanish we say Perdón Perdón Now How do we say I understand in Spanish How do you think we say I understand in Spanish In Spanish we say Entiendo Entiendo Repeat after me Entiendo Entiendo So So how do we say So how do we say I understand in Spanish Entiendo Entiendo Now How do we say in Spanish I don't understand Try to think How do we say in Spanish I don't understand In Spanish we say No entiendo No entiendo No entiendo Repeat after me No Entiendo No entiendo So How do we say in Spanish I don't understand No entiendo No entiendo Muy bien Now How do we say in Spanish One moment Please How do you think We say in Spanish One moment Please In Spanish We say Un momento Por favor Un momento Por favor Repeat after me Un Momento Por Favor Un momento Por favor So How do we say One moment Please In Spanish Un momento Por favor Now How do we say In Spanish Where is the toilet How to say in Spanish Where is the toilet In Spanish We say Dónde está el baño Dónde está el baño Repeat after me Dónde Está El baño Dónde está el baño So How do we say Where is the toilet In Spanish Dónde está el baño Buen trabajo Now Let's go with the quiz In this random test I'm going to tell you The phrases In English And you have to tell me The equivalent In Spanish Let's start with the first one How to say My name is Mi nombre es My name is Mi nombre es How to say Where is the toilet Dónde está el baño Where is the toilet Dónde está el baño How to say Hello Hola Hello Hola How to say One moment please Un momento Por favor One moment please Un momento Por favor How to say Goodbye Adios Goodbye Adios How to say I don't understand No entiendo I don't understand No entiendo How to say Help Ayuda Help Ayuda How to say I understand Entiendo I understand Entiendo How to say Yes Sí Yes Sí How to say Sorry Perdón Sorry Perdón How to say No 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 How to say Excuse me Disculpe Excuse me Disculpe How to say Please Por favor Please Por favor How to say You're welcome De nada You're welcome De nada How to say Thank you Gracias Thank you Gracias Good job I hope you got All of them right If you like this lesson I recommend you To go to this Playlist Where you can find More tutorials To keep learning Spanish See you there I'm Bye 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 Gracias.